Antonio Jacobo de Luna, subsecretario de Planeación y Apoyos a la Educación, informó que desconoce la inversión que requerirá la adquisición de 100.000 paquetes de útiles escolares que se entregarán el próximo ciclo escolar. El funcionario de la Secretaría de Educación y Cultura dijo que para la compra de dichos apoyos se coordinarán con el Consejo Nacional de Fomento Educativo a través de las escuelas unitarias y tridocentes de zonas marginadas. También participarán en la inversión los ayuntamientos de Zacatecas y de otros municipios. Jacobo de Luna indicó que el universo estudiantil del nivel primaria es de 204.000 alumnos, de modo que con los 100.000 paquetes se abarcaría casi el 50%. NTR Televisión